Música Soy el mayor de infantería Rollero García Ramón Raúl, instructor de la escuela de lanceros. Nos encontramos en el fuerte Amazonas 2, donde los cursos de lanceros desarrollan la fase de operaciones en selva. En estos momentos nos encontramos en los ejercicios prácticos evaluables, donde los lanceros planean y ejecutan operaciones y maniobras de combate irregular, los cuales le permitirán desempeñarse profesionalmente en situaciones reales de combate en el área de operaciones. Todo porque los lanceros de Colombia somos Héroes Multimisión. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.